Tiene unos ojos de natural que se confunden con el mar Y brillan al sol de atardecer como dos estrellas Son sus labios de un rojo al que todo lo daría por besar Mientras suavemente acariciar su pelo suave de seda Cada noche sueño con ella Caminamos junto al mar Su mano unida a la mía Siempre hasta el fin Unido a ella mi amor Cada noche sueño con ella Caminamos junto al mar Su mano unida a la mía Siempre hasta el fin Unido a ella mi amor Sé que ella volverá Sé que la podré besar Sé que la abrazaré Sé que la abrazaré Siempre hasta el fin Unido a ella mi amor 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 El amor Unido a ella mi amor Gracias por ver el video.